La famosa cinta de Disney Pixar, Coco, arrasó con la taquilla en el año de 2017. Pero en este año 2019 llegará a los cines una nueva cinta animada mexicana llamada Día de Muertos, la cual contará con las voces de Fernanda Castillo, Memo Aponte y Alan Estrada. Es un honor declarar estos festejos del Día de Muertos inaugurados. En el pueblo de Santa Clara, cada año los muertos regresan a visitarnos. Sí, en primera estancia podríamos decir que esta película es una copia de la ya antes mencionada de Coco, pero aunque no lo crean es todo lo contrario. Esta película ya tiene un buen tiempo en producción y es que desde el año 2004 la idea original de esta historia nació y su guión se registró en el año de 2007 por la empresa MetaCube. Así que no, esta película no es para nada una copia de Coco. La idea de Disney Pixar sobre producir una película en donde se abarcara esta tradición mexicana fue dada a conocer en el año de 2011, mucho, mucho tiempo después. Pero entonces, ¿por qué hasta este 2019 veremos al fin la película Día de Muertos? Esta película llegará en este año gracias a la gran campaña de marketing que Pixar creó en ese tiempo para su película animada. Y es que sí, era imposible no encontrar alguno de los muchos anuncios y productos de Coco por la ciudad y centros comerciales. En un inicio, la película de Día de Muertos estaba destinada a estrenarse en los cines de México el mismo año en que Coco llegaría. Es así que por fin, a finales de este año, podremos disfrutar en cines esta gran producción 100% mexicana. ¿De qué tratará Día de Muertos? Toda la historia girará en torno al personaje de Salma, la cual es una chica que nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus padres, por lo que quiere encontrarlos. Junto a los personajes de Pedro y Jorge, Salma se adentrará al mundo de los muertos para encontrar a su familia. Saben que toda mi vida he querido conocer a mis padres. Me siento tan sola. Ya investigué en todo el pueblo, de arriba a abajo, pero el único lugar donde no he buscado es ahí. Pero no puedes ir sola. Bueno, entonces vengan conmigo. ¿Qué crees que vas a encontrar, Salma? Una respuesta, Pedro. ¡Astros! Y en fin, en verdad, tenía muchas ganas de hablar un poquito acerca de esta película, ya que esta cinta animada se mira bastante bien. Además de que una de mis actrices mexicanas favoritas le prestará su voz al personaje protagonista de la historia. Día de muertos llegará a las salas de cine en México, el viernes primero de noviembre, de la mano de MetaCube y Videocine. Recuerda que si este video te ha gustado, puedes apoyarme con un like. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas de más información nueva sobre tus series y películas favoritas. Yo soy Paco Martínez, gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.